La verdad que es muy lindo, es un acto muy particular. Bueno, este año lo volvemos a hacer en el lugar de siempre tradicional en la colonia, en la estación del ferrocarril, como le dicen los vecinos. Ahora ya prácticamente el centro estudiantil más importante de la zona este, el centro universitario de la colonia. Así que ahí nos vamos a convocar todos los vecinos de Junín y de la zona este para que compartan con nosotros este importante acto a las 14.30, mañana 20 de junio. Con la participación de las escuelas del departamento de Junín, los cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública, zona este. Bueno, y todo lo que es las agrupaciones culturales, deportivas, Agrupación Gaucha Cultural Junín, que van a compartir este importante momento y van a participar del desfile una vez que termine el acto, donde van a prometer lealtad a la bandera a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias del distrito de la colonia. Y una escuela también de Otoyanes, la escuela Resuagli, que nos ha pedido participar de este acto. Así que están especialmente invitados los chicos para que por primera vez estos chicos de una zona tan alejada del departamento puedan compartir este acto y participar. Y bueno, finalmente todo lo que es la policía, el Instituto de Seguridad Pública, que hace la jura de la lealtad a la bandera. En esta oportunidad lo realiza el departamento de Junín solamente. Anteriormente se lo realizaban, ¿no?, con el departamento de San Martín. Sí, una lástima, ¿no?, porque en realidad, bueno, vos sabés que hace 15 años que lo hacíamos con el departamento de San Martín, un gesto muy lindo de compartir dos departamentos. Pero bueno, esto es una cuestión circunstancial. Respetamos, por supuesto, la decisión de San Martín, lo va a hacer en Palmira. Pero esperamos que el año próximo volvamos a estar juntos, porque creo que esto era un gesto muy lindo que hacíamos los dos municipios. y nos separa una calle. Inclusive le hemos pedido permiso a San Martín para ocupar dos cuadras del departamento para el desfile, porque tenemos un trecho muy corto para hacer el desfile de una cuadra prácticamente. Así que, por supuesto, hay muy buena relación y vamos a ocupar una parte de la calle 25 de Mayo que pertenece a San Martín para terminar el trayecto del desfile. Y bueno, no hay ningún problema. Este problema, nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los municipios de la zona este. Los intendentes tienen buena relación y esto es algo que respetamos, pero esperamos que el año próximo podamos compartir. Sea el gobierno que esté en Junín o en San Martín, es un gesto muy lindo que creo que a la gente le gusta. Y bueno, nosotros seguimos haciéndolo en la colonia. Es tradicional, es histórico. Esto viene no de nuestro gobierno. Esto se ha hecho siempre en la colonia. El 20 de junio, el acto. Así que, como es tradicional nosotros en Junín, seguiremos haciéndolo en la colonia. Y los vecinos siempre comparten esta fecha muy especial y muy sentida para todos los argentinos. Justamente, ¿no? Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que asisten, ustedes lo empiezan a organizar de una manera, con mucho tiempo, anticipación, ¿no? Digo, para que salga todo como debe salir. Sí, por supuesto. O sea, que las escuelas de la colonia son las que participan en este caso en el acto por una cuestión de proximidad geográfica. Los papás se pueden acercar. Ahora es un feriado. Hubo años que no era feriado el 20 de junio. Se pasaba el lunes que estaba más próximo. Así que por una cuestión también de comodidad para los papás, venía bien para que fueran a la escuela de la colonia. Así que nosotros hacemos una federalización de todos los actos importantes, las fechas patria. Y bueno, tal es así que el 9 de julio siempre se festeja en el distrito de Alto Verde. Vos sabés que el 17 de agosto es tradicional en Barreales. El 25 de mayo estuvimos en un acto importantísimo con desfiles. Muy lindo que la gente de Philly lo disfruta muchísimo. Vos sabés que es algo tan tradicional en el departamento que los actos se hagan en los distritos. Por ahí más pequeños que no tienen la posibilidad de compartir estos actos importantes en las escuelas que están más cercanas. Y de esa manera los chicos también se acercan un poco a la historia de la patria, al sentimiento patriótico, estas fechas que son importantes. Y a veces el recuerdo que uno tiene siempre de estos actos es eso, la participación que hemos tenido todos los juninenses en algún otro acto. Siempre recordamos nosotros los que vivimos en Junín, que ha sido tradicional. ¿Quién no ha ido un 17 de agosto a Barreales a desfilar? Todo, acá esto tiene 50 años por lo menos. Yo que tengo uso de razón, he participado desde niño y siempre Barreales el 17 de agosto. En la colonia se hace el 20 de junio y es muy lindo porque es una parte más de la educación también que le estamos dando a los chicos, ese sentimiento patriótico, que se mantenga vivo al transcurrir de los años y que no se pierda eso. Importante que la familia, como todos los años, participe, ¿no? Sí, por supuesto. Como es feriado también da la posibilidad de que los papás se acerquen. El día va a estar muy lindo, va a estar soleado, templado, digamos, no va a estar ni frío ni caluroso, pero a la hora que lo hacemos justamente es para que se pueda acercar la familia. Un horario que es lindo, 15, 14, 30, 15 horas va a empezar el acto, después se hace el desfile, así que es un horario que le viene bien para que la familia participe.